Señor concejal de Bogotá por Colombia, Justa Libre, Mel Rojas, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buen día para usted, para la audiencia. Dios los bendiga y un feliz día para todos. Muchísimas gracias, concejal. Ayer tuvimos un día de manifestación, de protesta, de ejercicio del derecho a la protesta. Y uno se pregunta, ¿y los derechos de los demás? Porque las autoridades dicen que en todo el país las manifestaciones no sobrepasaron las 5.600 personas y este es un país de 50 millones de personas que tiene derecho a trabajar y tiene derecho a vivir y tiene derecho a transportarse de un lugar a otro. Los miles de ciudadanos de Bogotá que tuvieron que hacer correrías enormes, gigantescas, para llegar a sus casas porque no había servicio público de transporte. Porque unos grupitos de 80, de 100, de 50 personas le hacen imposible la vida a los demás. La visión que usted tenga sobre el particular, concejal. Pues, doctor Fernando, mire, hay varias cosas que hay que analizar como usted lo plantea. Son, digamos, como varias aristas. La primera, hay que garantizar el derecho a la marcha pacífica. Eso lo garantizamos y se debe garantizar desde el Estado. Lo que no se puede permitir es lo que pasó y lo que ha venido pasando estos días. Por ejemplo, ¿cómo es posible que, por el derecho, como usted lo plantea, de que unos puedan manifestarse, otros tengan que caminar dos y tres horas hasta sus casas, volcándole su movilidad? En ese sentido, falta, primero, mucha inteligencia de la fuerza pública, por un lado, y por otro, también decisiones férreas de parte de la administración. Entendemos que Bogotá es una administración que no es proautoridad. Eso lo hemos entendido. Es una crítica permanente que tenemos. Y aquí, pues, obviamente, de alguna manera, algunos grupos se sienten con la posibilidad y con el respaldo de hacer lo que se les viene en ganas. En ese sentido, por ejemplo, tuvimos en el centro de Bogotá personas que fueron totalmente vándalos. Eso no nos puede salir del contexto. Ellos se metieron a un banco, lo destruyeron, lo hurtaron, se robaron las cosas del banco. Eso no es marcha pacífica. Eso no está amparado en ningún derecho. Y, por supuesto, también vimos una comunidad que por fin sale. Y eso es una cosa que hay que resaltar. Algo bueno está pasando en Bogotá, que cuando estos vándalos se querían enfrentar al ESMAD, ahí apareció una comunidad que quería marchar, que tenía el deseo de manifestarse, pero no con violencia. Y se dispusieron entre el ESMAD y estos vándalos y evitaron una confrontación. Pero cuando uno mira la foto, al final, cuando ya se retira la gente del centro, usted va a encontrar, doctor Fernández, vimos las imágenes, ladrillos enteros para agredir a sus propios hermanos. Porque es que en Bogotá y en Colombia la policía es la hermana nuestra, es quien está para protegernos. Entonces, definitivamente falta mucha cultura política, falta también mucha inteligencia para determinar dónde están, como usted lo plantea, esos grupos tan pequeños, a pesar de que la fuerza pública nos ha dicho que son 14 grupos, comandos, que están siendo pagos en Bogotá para hacer estos actos. Pero indiscutiblemente falta también más respaldo de la autoridad administrativa, en este caso de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, concejal, pero le hago una pregunta y se la hago con toda sinceridad porque terminé por no enterarme. ¿Contra qué protestaba la gente que ayer salió a la calle, le tiró piedras a la policía, destruyó una institución bancaria, puso a la gente a unas caminatas, a obligarla a unas caminatas interminables? ¿Cuánta gente enferma necesita de llegar a su casa a tiempo? ¿Es que uno se pone en la piel de los que estaban haciendo esas caminatas simplemente porque les quitaron el transporte? ¿Por qué era la protesta concejal? ¿Contra qué era? Bueno, las marchas fueron convocadas, entre otros, entre otros, para las empresas obreras, en contra del gobierno nacional, en contra de las medidas del gobierno nacional. Unas medidas que todavía no entendemos contra cuáles y eso lo comparto. Y terminó oyendo gente que no tenía que estar en las marchas. Y repito, hay gente que estuvo en las marchas que evitó la confrontación, pero en la práctica ya sabemos que las marchas siempre se camuflan. Van y se camuflan, y eso hay que decirlo también tranquilamente. Me preocupó una declaración del doctor Gabriel Silva el día de ayer que el ELN no está en Bogotá. Pues puede que no esté la estructura del ELN, pero las milicias urbanas del ELN y de las FARC están en Bogotá y están detrás también de estas manifestaciones y así lo ha dicho la fuerza pública. Entonces, en la práctica están buscando también detrás de algunos políticos que les gusta desestabilizar, que les gusta el caos, que les sacan provecho al caos y pues mandan a la gente a manifestarse. Y hay gente que es muy fácil, muy fácil de manipular y obviamente también hay que reconocer el reclutamiento que hay en Bogotá. Bueno, concejal, se lo tengo que decir con toda sinceridad. Me quedé en las mismas. Y yo creo que usted está en las mismas. Estamos en las mismas porque... Protesta contra el gobierno. ¿Pero eso qué significa? ¿Contra qué del gobierno? ¿Qué es lo que les molesta? ¿Qué es lo que piden que se cambie? ¿Dónde está el núcleo de las acciones del gobierno que suscitan esta protesta que paralizó a Bogotá y que paralizó probablemente gran parte del país, por lo menos donde está el Producto Interno Bruto, es decir, la riqueza de los colombianos, ahondando la pobreza. Y no supimos por qué, concejal. ¿Qué es lo que piden? Uno protesta y uno sale a la calle porque pide alguna cosa específica. ¿Qué era lo que pedían? No pedían nada específico. No pedían nada específico. Eso lo tengo totalmente claro. Claro, había grupos que estaban pidiendo, por ejemplo, la seguridad para los líderes, por un lado. Por otro lado, estaban las centrales obras también diciendo que las nuevas medidas del gobierno nacional, por ejemplo, para no volver a la normalidad en los colegios, eso también se planteó el día de ayer. Es decir, no hay un foco real. Eso lo comparto con usted. La gente salió a marchar sencillamente azuzada y también hay que decirlo manipulada. La gente en Bogotá, infortunadamente, le falta cultura social, cultura política y cultura ciudadana. Concejal, vimos unos bailes de unos muchachos y unas concentraciones de gente que no está tomando ni distanciamiento social, ni está tomando la medida de los tapabocas y entonces salen a gritar y salen a bailar. ¿Cuánto nos va a costar eso en contagios? En contagios de gente inocente que no tiene nada que ver porque estos a quién van a contagiar. ¿Quién lo sabe? A sus papás, a sus abuelos, a sus amigos, a quién demonios. Cuando estamos mirando cifras donde se reduce seriamente el contagio por el coronavirus, nos estamos comportando de esta manera que es una incitación al coronavirus para que haga más desastres, con más costos, con más muertes, con más tragedia para los bogotanos y para la gente del país en general. No entiende uno, concejal, pero la preocupación es evidente. Recuerde lo que pasó con el día sin IVA. Pues este es un día sin IVA con otro motivo y la pregunta es dentro de ocho días o diez o quince días ¿cuántos contagiados más vamos a tener? Yo creo que la señora alcaldesa mayor de Bogotá va a seguir autorizando este tipo de marchas y quienes están detrás de las marchas van a seguir promoviéndoles. Y los que van a la marcha, pues hay que entenderlos, de verdad se lo digo, como unas personas irresponsables, la mayoría muchachos, que no tienen conciencia, repito, ni social, ni familiar, ni política, ni conciencia ciudadana. Y vivimos efectivamente un movimiento que ya se volvió internacional en contra del tapabocas, como si eso fuera en contra del Estado. No, eso es en contra de ellos mismos y de sus familias. Pero eso se va a seguir presentando. Es una desgracia, como decimos popularmente. ¿Por qué? Porque quien va a terminar pagando todo el sistema de salud, pues somos nosotros. Porque el hospital, la EPS, no paga, paga el ciudadano. Y ahí yo he estado en contra de las autorizaciones de la alcaldesa, porque creo que en este pico, que todavía lo tenemos, si bien bajó el primer pico, todavía estamos en una meseta, tenemos promedio de 7 mil contagiados al día, tenemos todavía cerca de 250 muertos al día, pareciera que a ellos poco les importa. Pero yo sí creo que desde la administración debe prohibirse, y yo le pido a la alcaldesa que no se autoricen este tipo de marchas. Inclusive, también lo he dicho, ayer hubo reapertura a las iglesias, pero para las iglesias, por ejemplo, se permiten hasta 50 personas, pero en las marchas no se permiten 50 personas. Se autoriza que salgan a marchar sin ninguna medida, sin ningún distanciamiento, sin ninguna protección. Esas son de las contradicciones que tiene la administración de Bogotá y otras administraciones en el país. No entiende uno, concejal, no entiende uno, ya que están marchando contra el tapabocas, de pronto nos organizan una marcha contra la penicilina, ¿no?, contra los antibióticos. No, es que es absurdo, además, es una cosa que uno no entiende si es protección para ellos y sus familias, particularmente, se lo digo yo, un cuñado murió por COVID, pareciera que ellos, ningún familiar se les ha enfermado, y pareciera que ellos fueran inmunes. Entonces, el virus no está respetando, el virus es virus, sencillamente. Por eso, ¿a cuántos más se van a contagiar? ¿Cuántas víctimas inocentes de esta diablura, de unos muchachitos que se fueron a bailar a la plaza de los hippies y a dar brincos y a dar saltos como unos monigotes? ¿Cuántas personas inocentes van a contagiar? ¿Con cuánto dolor? ¿Con cuánta tragedia para cuántas familias colombianas? Bueno, concejal Emel Rojas, no sabe cuánto agradecemos su presencia en la Hora de la Verdad. Gracias, doctor Fernando. Dios lo bendiga, Dios lo guarde y siempre estoy pendiente de sus opiniones. Muchísimas gracias, Emel Rojas, concejal de Bogotá por Colombia Justa Libre. Estaba diciendo lo que corresponde, por Dios. Dios. ¡Gracias!